Estamos en el Parque del Perro, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Perros y perras. Palau tuvo un perro aquí hace 20 años, el perro se le murió y lo enterró allá en ese árbol debajo. Ahí murió, enterró el perro Palau. Por eso el Parque del Perro lo ha visitado Palau a toda hora, ¿cierto? ¿Qué pago en ese perro suyo cuando lo enterró? ¿O era una perra? No, ese era un perro. Era una perra enterrada. Este parque se llama realmente el Parque del Corazón, porque tiene forma de corazón. Es el perro, es el perro, es el perro de llama. Perro, allá lo, ay hermano, lo busca en el perro. Está enérgico con ese whisky. ¿Qué está tomando? Vodka, busca. Vodka. Ahí viene corriendo, uy hermano, ese es un ercito en el berraco. Aquí en el Parque del Perro, la historia del perro. ¿Cómo se llama? Teddy. Teddy. ¿Y usted es el Parque del Corazón, qué? Usted se llamó el Parque del Corazón, porque tiene forma de corazón. Bueno, como una mango maritana. Y se murió Teddy, ¿qué pasó? Entonces, el dueño de ese perro, de homenaje al perro, el de Puzda Tatooine. Sí, sí. ¿Cómo le digo? El dueño del perro. Usted le puede preguntar a gente que vivía aquí, ¿qué es esto? Son muy pocos los que le reconocen. Hay una extranjera, creo que es alemana. La presidenta de la Junta. La presidenta de la Junta, que ella es la que dice la historia. ¿Cuál realmente se llama este parque? Pero bueno, finalmente, pues es el Parque del Perro, porque aquí hay perros de cuatro patas, perros como a Roberto. Estamos en el cementerio de Térez. De los perros en Cali. En el cementerio de los perros en Cali. Y más o menos, ¿desde qué año está ese monumento ahí? Ah, eso sí, no recuerdo. Yo llegué aquí en el 80. Sí. Ya estaba. Este llegó en el 80. Voy a dar mi instalador de carullo. No, carnicero. Carnicero de carulla. Es que a este es más si le le va a la boca. Aquí era la boca. Pero ya está. Cuidado, hermano. Ay, mucho más. Pero, 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 carnicero. Ahí va. En San Fernando un año. Sí. Un año. Yo en mi vida he visto las vacas soltando dos arricos. En mi vida he visto las vacas soltando dos arricos. ¿No? No me las comía y las reía y las arreía y las ordeñaba, pero colgada yo en ancho jamás. ¿Desde el Parque del Corazón o del Parque del Perro estamos haciendo un seguido aquí en la ciudad de Cali? No, 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 no. Para la gente que quería ver aquí el Parque del Perro. Desde el desposte hasta la cortada. El primer paso es el desposte. ¿Qué hay en el desposte? Es sacar la carne y dejar el hueso limpio. Porque ustedes llegan mal. Mal. Acá la parte de en cuatro partes. Que hay que sacar todo eso de la carne. ¿Sí? Y dejar los huesos limpios. Es el despostar. El paso uno. Después de este paso a la mesa que donde este corta. Ya la carne oculta. Y este paso a la sierra donde este corta el hueso. Como se necesita la costilla, por ejemplo. Y bueno, los picos. Que salen de ahí por sierra. ¿Sí? Entonces. Si hay recuerdo que. Que. Terrible eso. Terrible. Que. Trabajos de apuntas. A ver. Te apuntas. Pero bueno. Te apuntas. Te apuntas. Gracias.